¿Qué es la visión estereoscópica? La visión estereoscópica se refiere a la capacidad que tienen los humanos para ver la misma escena con ambos ojos de maneras ligeramente diferentes. El resultado es nuestra capacidad para percibir visualmente la profundidad y las distancias. La visión estereoscópica no es sinónimo de percepción de profundidad, sino que conduce a ella. En los seres humanos y en los animales con este tipo de visión, cada ojo captura una imagen ligeramente diferente. Esta diferencia se conoce como disparidad binocular o disparidad retiniana. El cerebro procesa estas dos imágenes de una manera que nos permite ver algo alrededor de objetos sólidos sin necesidad de mover nuestras cabezas. Lo hace esencialmente emparejando las similitudes en las dos imágenes y luego factorizando las diferencias en nuestra percepción de una escena. Estas diferencias suelen ser pequeñas, pero pueden, traducirse en un resultado final significativamente diferente. Las ventajas visuales que los humanos tienen como resultado de la visión estereoscópica son más evidentes en comparación con alguien que no tiene esta capacidad, porque ha perdido el uso de un ojo, por ejemplo. Estas personas pueden realizar ciertos ajustes para tener en cuenta la pérdida de la percepción de profundidad, pero es prácticamente imposible recuperar todo lo que se ha perdido, independientemente de estas adaptaciones. La visión estereoscópica también está relacionada con nuestra capacidad para manipular objetos pequeños con nuestras manos. De manera similar, algunos animales del bosque lo utilizan para navegar con precisión a través de las ramas y otros entornos forestales donde la percepción precisa de la profundidad es una cuestión de supervivencia. De hecho, existe la especulación de que nuestra visión estereoscópica también evolucionó como un medio de supervivencia, lo que nos permite ver y evaluar amenazas potenciales con mayor precisión y un tiempo de respuesta más rápido. En nuestro tiempo, muchas actividades diarias de rutina son facilitadas por este aspecto de nuestra visión. Por ejemplo, un cirujano debe tener una visión estereoscópica para poder realizar un procedimiento con precisión, y el conductor de un automóvil debe poder decir que tan lejos está su automóvil de otros objetos. Incluso una tarea tan rutinaria como subir un tramo de escaleras se vería significativamente afectada sin este tipo de visión. Tan útil como es la visión estereoscópica, no es la única forma en que tenemos que juzgar la distancia. Nuestros cerebros, también pueden usar lo que se conoce, como la distancia focal de un objeto para estimar que tan lejos está. Al hacer esto, el cerebro juzga la distancia en función de cómo debe cambiar la lente del ojo para poder enfocar claramente un objeto determinado. Esto da una idea general, pero no es tan precisa como la visión estereoscópica.